hola amigos de la internet cómo están en este vídeo vamos a ver el colapso de una cortina de pilotes en indonesia si es un tema que te interese quédate por aquí si es la primera vez que estás por aquí te invito a suscribirte a nuestro canal de youtube y a darle a la campanita así no te perderás ningún vídeo que hagamos este caso vino a mi conocimiento a través de la lectura de un excelente blog este es el blog del profesor de petley que además es un investigador de la universidad de sheffield en el reino unido y es realmente un blog muy interesante para todos aquellos que estén interesados en deslizamiento este es un deslizamiento el reportó el día 20 de diciembre de 2018 dice que en surabaya en undonesia ha ocurrido un fallo grandísimo de un muro de retención vamos a acercarnos aquí a la fotografía para ver si la podemos ver no esta es la contención y aquí es donde ocurrió el fallo esta era una autopista de cuatro canales muy activa que completamente colapsó entonces bueno el primero que llama la atención es el color de los suelos no esos son suelos que deben ser cuaternarios muy recientes posiblemente de deltas de río cosas blandas no y entonces para ese tipo de suelos se le ha ocurrido a alguien hacer una contención que son pilotes que están conectados a través de una viga en la parte superior llamamos cortina de pilote pilote que pueden estar secantes o simplemente tangentes por lo que yo veo aquí están aparentemente solo tangentes no o menos porque parece que por aquí se está escapando la tierra de todos modos no llegamos una conclusión rápida no si antes verlo aquí tenemos una retroexcavadora para que vean cuestiones de escala aquí se ve que hay como una viga y el primer nivel de anclaje que detectó es aquí abajo esto pueden ser a lo mejor 45 metros de altura en una zona urbana llena de edificaciones y de servicios públicos servicios públicos que posiblemente son la raíz de este problema porque a lo mejor colocar un anclaje lo atravesaron se le olvidó decirlo al maquinista lo que había hecho y puede haber sido la causa de la activación no todo este volumen de agua que está aquí de todos modos es un país donde llueve mucho dice que el martes al 18 de diciembre ocurrió un fallo espectacular en una sección de 30 metros de largo y nos muestra un tuit de una persona que es del ministerio el tuit es de este señor se llama su topo purbo nugrono bueno para ellos nuestros nombres serán parecidos a los nosotros para ellos es un servidor público de indonesia y básicamente es el portavoz de los riesgos geológicos y de los accidentes o sea que este señor de gestión de desastres pues en ese sitio tiene muchísimo por cierto aquí arriba les voy a dejar un vídeo sobre el tsunami que ocurrió recientemente hace unos días producto del colapso de un volcán muy interesante por cierto sigamos entonces este señor en el periódico pues se reporta la misma fotografía y reporta en el tweet dos fotografías una antes y una después vamos a ir directamente a la al tweet para ver si podemos encontrar algo aquí y para que veas qué interesante es la internet para aprender no vamos a acercarnos aquí un poquito aquí nos muestra la estructura como era antes del fallo vemos que una estructura relativamente esbelta no tiene aquí como una viga un nivel de anclaje otro nivel de anclajes o sea que la foto que vimos antes nos engaña un poquito pero veo que aquí hay un montón de huecos negros no y estos pilotes pues no están totalmente bien ejecutados no aquí seguro que hay agua mírenlo aquí lo tienen y aquí hay flujo de materiales entonces error número uno en un terreno reciente cuaternario ponerse a hacer este tipo de estructuras que aparentemente son más económica pero que no dan la estanqueidad necesaria y tampoco la seguridad de operar porque es esto porque un pilote que se hace al lado del otro por más bien que se haga se va a desviar un pequeño porcentaje en la norma consideran que un 2% es un pilote perfecto entonces imagínense no pilote de un diámetro de un metro que esté metido 10 o 15 metros que se desvíe pues un 2% tienes 30 40 centímetros de separación que es las cosas que estamos viendo aquí y esto es un perfectamente ejecutado entonces ves aquí que tienes cobertura de plásticos esto me dice que aquí hay movimientos deslizamientos están protegiendo el material de la erosión sigamos adelante con el tweet de este señor siempre en los tweets hay respuestas y en las respuestas pues a veces la gente pone vídeo no miren este vídeo vamos a verlo en un vídeo de una panorámica aérea de la zona del fallo se ve que alguien tiene un drone y tomó las fotografías no aquí tú ves todos estos pilotes bastante tecleados uno separado después del otro una estructura altamente esbelta servicios públicos mírenlos aquí en la calle entonces es un caso interesante de mirar la autopista cerrados a cuatro canales en un país que debe tener además una actividad comercial y económica muy grande en este punto les pregunto a todos ustedes cuáles creen que sea la causa del colapso que les parece este tipo de solución técnica para esas condiciones que estamos viendo creen que es la solución correcta déjenme sus comentarios abajo para comenzar un debate al respecto seguimos entonces adelante con lo que está publicado en el tweet lamentablemente pues aquí hay una lengua que está muy lejos de la nuestra muy difícil de entender lo que escriben y respuestas de ciudadanos aquí tenemos una foto que es la que he utilizado en él whatsapp de alguien que ha enviado y aquí podemos acercarnos un poquito a lo que ven a lo que está pasando aquí no vemos un terreno que es totalmente cuaternario o sea esto esto es bastante reciente o volcánico no con la heterogeneidad característica y vemos aquí tuberías rotas claro esto es una carretera aquí se hizo una contención hay anclajes entonces claro no pareciera que es la mejor solución o hay que tener muchísimo cuidado cuando se utilicen este tipo de soluciones vamos a ver el sitio a ver si podemos ver un poco de la geología de esto vamos a acercarnos ves esto es en la península de java aquí está singapur malasia indonesia papúa nueva y nega las filipinas australia y este es el sitio donde ha ocurrido esta es yakarta la capital de indonesia vamos a acercarnos un poquito a ver el sitio no vemos que oye tiene toda la pinta no de ser algo bastante reciente bastante llano una llanura vamos a ver si podemos ver la foto de satélite que nos diga algo con respecto a los ríos no a los deltas o sea que esto es un terreno de formación reciente muy cerca del mar con unas características geotécnicas relativamente pobre que se ha elegido hacer ese tipo de contención entonces bueno verán ustedes y me dirán ustedes cómo cómo resolverían este problema segunda pregunta qué harían para resolver este problema lo primero hacer un buen estudio geotécnico aquí arriba voy a dejarles una serie de vídeos al respecto para aquellos que están por primera vez por aquí pues se empapen de que de la importancia de hacer un buen estudio geotécnico y la segunda obviamente es conectar esa información geotécnica a una estructura que sea con buenas con unas buenas características para resistir los embates que hay allá como ven uno puede aprender mucho de estos casos no es que la pantalla o una cortina de pilotes no se deba hacer a veces es una solución idónea en los materiales correctos con las condiciones adecuadas de agua son muy buenos para ejecutar las contenciones donde no existe por ejemplo existen materiales que sean de suelos residuales funciona perfectamente este tipo de soluciones para nosotros o sea que no es para descartarla simplemente en suelos blandos con esas características no parece que es la solución ideal aquí youtube les va a recomendar dos vídeos de like a nuestros vídeos y suscríbase también